Eh... Ayer vimos el Retorno del Rey, versión extendida La vimos entera, eh De una, de una La vimos entera de una Cuatro horas y pico dura Tremendo perigulón, me da igual Se me hizo cortísimo, de verdad, te lo juro Y... Como siempre acabé llorando No puedo, o sea, no puedo Lo intento, lo intento muchas veces Y... Pero es que no puedo, tío Es que al final es tan... O sea, termina todo bien, pero a la vez Súper trágico, tío, qué perigulón, tío No Si es que es... Hostia, cómo tienes Los ovarios de venir aquí a sacar ese tema ¿Quieres saber? Las has liado Pardísimas, luego que por qué Soy así, ¿Quieres saber por qué no lloré? Porque cierta persona a mi lado Me jodió el momento Sí, sí, y te descojonas Encima, cierta persona me jodió El momento, y sé que ayer lo pensaste Porque te conozco lo suficiente Y sé que lo pensaste Lo pensaste porque me has jodido la película Para el resto de mi puta vida Porque sé, me miraste de reojo Te vi aquí a la izquierda Y me miraste de reojo Y sé que por lo menos esta vez Tuviste la decencia de cerrar el hocico Y no decir la misma puta coña otra vez Porque sabes que me da rabia Y me cabrea de verdad Pero tú te acordaste Me acordé porque te vi aquí mirarme Pero tú le viste sonriendo Y dijiste No, porque No, porque Porque me acordé Porque sé que lo estabas pensando Y me toca los cojones Me toca los cojones mucho Además que me cabrea de verdad Te lo digo sinceramente Tienes mi pie burgués Ah, bueno, esa es otra Porque le Hemos llegado Hemos llegado a Le ha hecho gracia Porque le dije ayer Que tiene un pie bastante burgués La verdad Tiene un bastante pie de rica Pie de pija Pie pija Pero pija En plan fresita ¿Vale? No pija de que Gusta mucho Tiene pie burgués Tiene pie De no haber trabajado el campo Como diría mi abuela Tiene pie De no haber trabajado el campo He trabajado más que tú Y tengo el pie más mucho Porque yo tengo Yo tengo un pie recio De persona que ha Trabajado en la vida Y tú has sido una acomodada Toda tu puñita de la vida Pero si he trabajado más que tú ¿Tú qué vas a trabajar? Si yo he trabajando A los 17 años ¿Y yo desde los 16? Sí, claro Justo un año antes Además, mi trabajo era Como tú dices De De El pie es De El pie era trabajo De la zona A lo ya Tienes pie burgués Porque no has dado un palo De aguantulado Tengo pie burgués ¿Sabes por qué? Pues me lo Tengo Pero Pero Calla No saques el tema crema No me hagas sacar el tema crema ¿Cómo que crema? Ya ni te acuerdas La crema La crema Lo que te has gastado en la crema Bueno No, lo que me he gastado yo en la crema Vale, mejor no lo comento Sí, me debes dinero Correcto Págale a Willy el golem No, no Págale a Willy el golem Creo que te debo más Me debes mucho más dinero, la verdad Te debo Ayer fue un día Ayer fue un día Es que ayer me falló la tarjeta Y me lo tuvo que pagar todo a él Hizo así Chavales Hizo así que lo vi yo Y se cree que no la vi Rayó la tarjeta así Contra la mesa Para que no le fuera Y me miró así No me va la tarjeta Podrías tú pagar esta parte de aquí Mentira, me iba mal No sé por qué Me fue mal Y me tuvo que pagar él Cosas que fueron muy caras Fue muy caras Muy caras, ¿eh? Yo de verdad Con lo rata que soy Que no me gasto absolutamente nada Y de repente voy a la caja Y dije No pregunté cuánto es, la verdad No Porque gracias a Dios Tengo disponibilidad económica Para gastarme en cosas Pero cuando me dijo Lo que me había gastado Pero no Te dijo lo que te debía ¡Ah! Increíble Cierra la puerta Anda, crack Increíble Increíble La rayó así Cuando no miraba Nada, no le iba la tarjeta Y dije Bueno, pues en fin ¿Qué le voy a hacer? Ya te lo pago yo Ya me lo devolverás Pero eso Eh